¿Qué ha llegado el momento? Has terminado tu fase de entrenamiento, tu ADN se ha fortalecido. Has desarrollado todas las habilidades y competencias necesarias para crear tu propio proyecto. Aquel que devuelva a la humanidad las ganas de aprender y mejorar. Aquel que impedirá que la inteligencia artificial nos domine. Los objetivos finales son claros. 2. Organizar tu proyecto gamificado con cada una de las partes aprendidas en niveles anteriores. Y evidenciar el aprendizaje del MOOC. Adelante, ponte manos a la obra y no subestimes el poder de las máquinas. Es para lo que has nacido. Sin tu implicación será imposible vencer.